Debido a las publicaciones en redes sociales del empresario Ricardo Salinas Pliego, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral analiza si procederá o no con medidas cautelares por violencia política de género. La senadora por Morena, Citlala Hernández, interpuso una denuncia con el propósito de que las publicaciones de Salinas Pliego en la red social X sean eliminadas, bajo el argumento de que ejerce violencia política de género y utiliza términos gordofóbicos, algo que la senadora ha considerado como grave, ya que en su perspectiva, Salinas Pliego dirige la opinión pública cada vez más violenta en contra de ella.